Bienvenidos banderos a un nuevo vídeo y si no me escucháis mucho es porque son así de la mañana Que veáis como oposito, como es mi día a día en verano Y la mayoría de días me levanto a las 6 y media o así Para estar sobre las 7 de la gimnasia Si te vamos a ir al gimnasio os voy a grabar un poquito, ¿vale? Hoy toca día de pierna, la verdad que no tengo muchas ganas Pero hay que hacerlo igual, es un miércoles Así que vamos a ir a entrenar pierna, empezaremos por prensa Una de las peores cosas, pero bueno, en lo que hay así que nada El día se estructura más o menos, para que os hagáis una idea En el gimnasio de 7 a 9 y media, ya lo vais a ver, desayunamos Y después tocará biblioteca por la mañana, comemos una siesta y biblioteca por la tarde Así que os voy a contar mi día a día, lo más duro y lo más bonito, lo más fácil que es para mí Esta rutina y cómo llevarla a cabo durante los días Así que nos vemos ahora en el gimnasio y después a desayunar Vamos a ir a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro día más Ya habréis visto todo el entrenamiento de pierna Y os quería comentar y dejar algo claro Aparte de que ahora vamos a desayunar Y la alimentación es súper importante para rendir Tanto en el estudio como dormir También es muy importante para el día a día Y estar al 100% Una oposición no es simplemente ir a estudiar y dos horas y ya está Una oposición, si te la quieres sacar, va a requerir mucho tiempo Y esto lo digo porque veo a mucha gente que hace TikToks O hace mi rutina de Policía Nacional, mi rutina de Guardia Civil, no sé qué Para estudiar, para opositar Y lo veis muy fácil, pero realmente son todos los días un poquito, un poquito Y no es tan fácil como creéis A mí me gusta decir las cosas como son Por eso hago estos vídeos Para que os deis cuenta de que va a ser duro Pero bueno, yo os ayudo a que sea menos duro Así que nada, ya hemos entrenado a las 7 de la mañana Me ha costado casi vomito, casi me desmayo O sea, me ha costado una barbaridad, ya lo habréis visto Así que vamos a desayunar Os enseño un poco el de desayuno Y cojo la cámara, la mochila, los libros Y nos vamos a la biblioteca Desde las 10 hasta las 2 de la tarde A las 2 comeremos Y después otro rato de biblioteca por la tarde Así que espero que os esté gustando el vídeo Si es así, ya sabéis, dadle like Y si queréis más rutinas como esta O que os enseñe mi rutina de cardio Para prepararme el kilómetro, etcétera, etcétera Dejadme en los comentarios Suscríbete, activa la campanita Vamos allá Hay que comer ahora Bueno, ya estamos por aquí Sí, me he puesto esta camiseta Porque la otra sí no se mancha Bueno, el caso Para los que os interese lo que desayuno Le he echado un poco de aceite Un poco de este tomate también del Mercadona Jamón El bocata Antes me hacía tostadas Pero al final ya acabo haciéndome un bocata mejor Con el pan lo pongo ahí Justo Y café Cago un café con leche A veces me hago un zumo naranja Dependiendo Pero bueno Esto ya es lo bueno De haber entrenado fuerte Y si te quieres poner grande O te quieres poner como yo O quieres ganar masa muscular Tienes que entrenar fuerte Y comer bien Así que yo os dejo Porque tengo un hambre de locos Y bueno, chicos Ya hemos terminado de comer De desayunar Así que nada Vamos a cambiarnos Metemos todo lo que tenemos que meter En la mochila Libros, etcétera Que no se nos olvide nada Y siempre es muy importante Llevar apuntes Hojas Llevar todo Porque si luego os falta algo Y no podéis estudiar No podéis hacer lo que tenéis pendiente ese día Porque os falta algo Os va a joder mucho O incluso tenéis que venir a casa otra vez a buscarlo Así que vamos a hacer la mochila Y nos vemos en la biblioteca Y muy importante Si estás opositando ahora en verano Intenta ir con alguien Te dejaré un vídeo por aquí O por aquí, no lo sé De las 4 o 5 consejos Que te puedo dar yo Para estudiar en verano Así que vamos allá No, no lo sé No, no lo sé No, no lo sé Bueno señores Pues acabamos de llegar ya Como podéis ver De la biblioteca Acabo de dejar justo ahora mismo La mochila Y nada Os quería decir Que simplemente he estado estudiando Para que os hagáis una idea El código penal Y mi manera de estudiar Es haciéndome esquemas y resúmenes De lo que realmente nos dan Y ya que es un temario tan amplio Me gusta siempre Aprenderme al menos Al principio lo importante Luego ya ir Un poco indagando sobre ciertas cosas Pero al principio siempre lo más importante Y entender las cosas Porque si no empezáis por esta base Entender las cosas Es imposible que lo aprendáis Así que primero entender Y luego ya hacéis Lo que tenéis que hacer Esquemas, estudiar Exámenes, etcétera, etcétera Así que vamos a comer ahora Que tengo un montón de hambre Como ya habéis visto Hemos hecho el descanso Etcétera, etcétera Comemos siesta Y esta tarde De 4 a 9 Me vais a ver En otra biblioteca Es diferente Ya que a la que voy Cierra por las tardes Entonces no tendremos que ir a otra Y antes de entrar Eso sí Un café que no falte Y de 4 a 9 Como he dicho Tiene aire acondicionado Así que no se está nada mal Así que vamos allá Vamos a comer Llegar a casa Y tener esto Arroz Y croquetas Sí señor Gracias mamá Y por cierto Ojo el físico Que venimos trayendo No sé si se verá bien O se verá mal Pero bueno Yo estoy la verdad Que bastante contento Con lo que estamos consiguiendo No es que haya La mejor luz Pero bueno Es bastante Bastante bien O el físico Está bastante bien Para realmente Lo que tengo que hacer Y el tiempo que le dedico Que es una hora 5 días a la semana O menos Así que bueno Si queréis ver un entrenamiento Decídmelo por los comentarios Para poder subirlo Y vámonos a dormir Que ya va siendo hora Y la siesta Que se me había olvidado deciros Siempre menos de media hora Es decir Que sean 20 minutos Como mucho 15 o 10 Ya sé que es muy poco Pero si os acostumbráis a eso Y os levantáis Va a ser mejor Porque si es de más de media hora Va a influir en el sueño nocturno Así que vamos allá Bueno Las 15 y 24 Las 3 y 24 Así que hemos quedado en media Vamos a coger la mochila Ya casi ni que No voy a llegar Así que bueno Por el camino Os voy contando Lo que vamos a hacer Y algún consejo más Para como positar Sobre todo en verano Que hace mucho calor Vamos allá Y por esta razón No hay nadie en la calle Son las 3 y media Hace un sol Pero que no se puede estar Ni aquí O sea es de psicópata Ahora mismo Ir a la biblioteca a estudiar Pero es lo que hay No todo el mundo Pueda hacer esto Pero bueno Vamos a ver Si vamos a buscar un compañero Lo que os quería decir Es que aprovechéis el verano Ya que puede ser una catapulta Para que Todo lo que estoy viendo Este vídeo Podáis aprobar este año Si la tenéis La convocatoria A finales Así que Mucha gente deja de estudiar Si es tu momento No lo llevas bien O quieres arrancar Empieza ahora Yo estoy ya tirando Y si te puedo dar otro consejo Es que vayas con alguien Porque si no Se te puede hacer algo más duro Así que Vamos de camino ya para allá La verdad que estoy reventado No apetece nada No apetece nada Mirad que eso lo hace Pero bueno Es lo que hay Todo llega Acordaros De estos momentos Que cuando os veis lo paséis Luego es cuando Entréis Lo vais a recordar Y vais a decir Joder Yo iba todos los días A estudiar En verano Con el calor que hacía Cuando lo consigáis Disfrutaréis más Así que vamos allá No apetece nada ¡Suscríbete al canal! Cinco horas más tarde Bueno chicos Cinco horas más tarde Ya he llegado De estudiar Por fin Todo lo que tenía que estudiar Estoy reventado Me duele las piernas De esta mañana Pero bueno Hemos hecho todo lo que Tenemos que hacer Apuntes de código penal Etcétera Hemos estudiado Y he estado con unos compañeros Los cuales Hemos estado hablando Un poco sobre Algunos temas y artículos Que la verdad Que lo llevamos bastante bien Así que nada Seguiremos estudiando Los exámenes Los tengo a finales de año ¿Vale? Así que Sé que es una época mala Para subir vídeos Y que la gente de oposición Lo vea Ya que no Están Al cien por cien La mayoría Y a las pruebas Me remito Con la biblioteca Así que nada Voy a dejar el vídeo por aquí Bandidos Espero que os haya gustado Si queréis otro Decírmelo Espero que os esté gustando mucho Este tipo de vlogs Me cuesta bastante grabarlo No os lo voy a negar Ya que me da mucha pereza Y me atrasa Lo que tengo que hacer Durante el día Pero bueno Está hecho Así que Voy a ir ahora a cenar Ya son las 9 y media Siempre suelo llegar a esta hora Si veo que estoy Muy sudado Necesito desconectarme De una ducha Ceno Y me voy a la cama Hasta el día siguiente Me suelo dormir a las 11 Para los más curiosos Así que un saludo Bandidos Y